Contemplando las olas, en mi brazo sollozada 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 Toda la vida es... ¡Siempre! ¡Checa el sabor, eh! ¡Venga la rola! Toda la mano en el grupo de fragancia Ahí viene su rola, eh ¡Ahí viene! ¡Sale! ¡Tiene sabor! Porque pasa de la misma, de la misma ¡Tiene sabor, eh! ¡Venga la rola! ¡Ha pasado mucho tiempo y he regresado a la playa! ¡Ha pasado mucho tiempo y he regresado a la playa! ¡Esa es el sabor, eh! ¡Vamos! ¡Ya se va esa noche! ¡Escúchala! ¡Oye! ¡Sale! ¡Ah! ¡Ya se va! ¡Sale! ¡Ya se va! ¡Ah! ¡Acapa la rola! ¡Venga! ¡Ay! ¡Uno de los temas especiales!